A ver, a ver, a ver, a ver todos, eh, júntense, por favor, váyanseme juntando, ya llegamos aquí al desierto de Sechura, eh, vamos a hacer de esto, eh, una exposición muy, muy divertida, yo soy su guía, el Capi Planeta, ya saben, ya me conocen, así que atentos porque va a ser muy interactivo, eh, atentos, sobre todo los, los chiquilines, eh, que va a ser esto muy divertido, muy, muy interactivo, y venga, pues dice, primera pregunta, eh, ¿Quién me puede... ¡Ya, ya! Aguante, morro, aguante, que aún no acabo la pregunta, ¿Quién me puede decir en qué país estamos? ¡Perú, Capitán, Perú! Venga, muy bien, muy bien, así estamos en Perú, bueno, eh, quien, quien no lo sepa, pues también pregúntese qué onda, ¿cómo, cómo es un camión, no? Sin saber a dónde ir, ¿verdad? Eh, bueno, sí, sigamos, eh, ¿Quién me puede decir... ¡Ya, ya, ya, Capi! ¡Oh, morro, este es el que aún no acabo la pregunta! Y venga, dice, ¿Quién me puede decir cuánto llueve, fíjese bien, cuánto llueve aquí en el desierto de Sechura? ¡Mucho, Capitán, mucho! No, ahí sí le falló el morrito, ¿verdad? No, no, no llueve mucho, estamos en un desierto, niño, eh, básicamente aquí... ¡Dije! ¡Que mucho! ¡No, mamá! No es un niño normal, es el niño oscilación del sur. ¡No! ¿Quién podrá salvarnos? Por favor deja tu like y acompáñanos en esta aventura. Existe un fenómeno natural que sucede en promedio cada cuatro años y hace que los cielos claros del desierto de Sechura en Perú se conviertan en cielos tormentosos y que en la costa las pesquerías que usualmente están rebosando de peces se conviertan en mares solitarios. Esto pasa por el fenómeno de el niño oscilación del sur. Y agárrense que se los vamos a explicar como nunca antes se los habían explicado para que les quede más claro que el agua de una vez por todas. Empecemos por aclarar que este fenómeno tiene nombre y apellido, el niño oscilación del sur. Es como el clásico morro de secundaria que es todo un desmadre en la escuela pero con sus papás es todo bien portadito. Bueno. ¿Qué onda? ¿Si está el Cheto? ¿El Cheto? No, aquí no vive nadie con ese nombre. Está equivocado. No, no, no. Espérate, 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 jefa. Digo, querida madre. A ver, pásamelo. Creo que es para mí. Bueno, ¿qué onda, carnal? No, ya te dije que no me digas el Cheto cuando hables a mi casa. Dime el Pablito que así me conoce por acá. Pues así con el niño oscilación del sur. Por un lado se le conoció como el niño y por otro como oscilación del sur. Pero después nos dimos cuenta que todo era parte del mismo fenómeno. Cuando los colonizadores llegaron a Perú y vieron que de pronto en épocas navideñas llovía en lugares donde normalmente estaba seco y los desiertos se pintaban de colores por las flores que crecían, pensaron que tal acontecimiento solo podía deberse al niño Dios. Y le pusieron el niño. Siglos más tarde, un matemático de la Universidad de Cambridge fue nombrado jefe del Servicio Meteorológico de la India. Ah, porque hashtag colonizadores everywhere. Y se le encomendó que descubriera por qué había años en los que no llovía lo que usualmente llovía en otros años. Así que durante décadas, el joven Gilbert Walker recolectó datos de la atmósfera no solo en India, sino que organizó a muchas más personas en otras regiones del mundo para que le pasaran sus datos por telegrama y así tener una visión más amplia de lo que sucedía. De esta forma, en 1920 descubrió que las lluvias en Asia-Pacífico disminuían cuando bajaba la presión atmosférica en el Pacífico Oriental, cerca de Sudamérica. Y las lluvias en Asia-Pacífico eran más intensas cuando subía la presión atmosférica en el Pacífico Oriental y bajaba en el Pacífico Occidental. A este sube y baja de presiones le llamó la oscilación del sur. Pero no fue hasta los años 60's en que un meteorólogo noruegoamericano de nombre Jacob Yerdnes se preguntó ¿No será que el Cheto también es Pablito? Y o sea es que sí, Cheto de día, Pablito de noche. Es decir que el niño era una expresión de la oscilación del sur, por lo que hoy en día se le conoce como el fenómeno de el niño oscilación del sur. ¿Pero qué es y cómo funciona? El niño oscilación del sur o ENSO para los compas es un cambio en las condiciones normales de las temperaturas del océano y la circulación de vientos durante varios meses en el Pacífico Ecuatorial. Por lo que si queremos entenderla mejor habría que preguntarse cuáles son las condiciones normales. Si pudiéramos ver cómo circula el aire en la atmósfera, veríamos que hay tres grandes rutas por las que circula en el hemisferio norte y tres grandes rutas iguales en el hemisferio sur. A estas se les llaman celdas de circulación. Si nuestro planeta estuviera quietecito, los vientos cálidos subirían hasta el tope de la atmósfera y seguirían derechitos la forma de la celda hasta que se enfriaran y al ser más pesados bajaran por el otro lado. Pero la rotación de la tierra afecta a la atmósfera, desviando los vientos hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. A esto se le conoce como fuerza de Coriolis. Y si quieres saber más, aquí te dejo nuestro video al respecto. Pero regresando, si seguimos la forma de las celdas, veremos que justo en el ecuador chocan los vientos del hemisferio norte que van hacia el este y los del hemisferio sur que resulta que también van hacia el este. Así que pasa como cuando Pikachu y Raichu unen sus cachetes en la carrera de la muerte. ¿Qué? ¿Se caen a un precipicio? No, antes de eso. Generan un poder de arrastre muy grande. Esto en el Océano Pacífico Ecuatorial se traduce en que los vientos alicios arrastran las aguas calientitas de la superficie del mar hasta el oeste del Pacífico acumulando agua caliente en el oeste, cerca de Asia Pacífico y Oceanía. ¿Y qué pasa con esa agua caliente? Pues tiene la energía suficiente para que se convierta en vapor de agua y suba a formar nubes que son las que hace que usualmente llueva tanto en Asia Pacífico y Oceanea. Si pusiéramos un medidor de presión atmosférica en ese lugar veríamos que el aire y el vapor de agua que suben a formar nubes generan una baja presión. Es como si le quitaran todo ese peso de encima. Pero cuando este aire cálido va subiendo el espacio de abajo no se puede quedar vacío por lo que jala con mayor intensidad el aire que viene de Sudamérica o sea el Raichu y el Pikachu, o sea los vientos alicios. A esta circulación se le conoce como circulación de Walker en honor al matemático británico que la estudió detalladamente por primera vez. Y mientras todo eso pasa en la atmósfera también hay cambios sucediendo en el océano. ¿Recuerdas que los vientos alicios se llevan hacia el oeste el agua caliente de la superficie, verdad? Pues esto va dejando espacio en el Pacífico Oriental para que suba agua fría que viene del fondo. Esta agua no solo está fría sino que contiene una gran cantidad de nutrientes que alimentan a la vida marina y que si no fuera por esta surgencia quedarían en el fondo olvidados. Es por ello que las costas de Perú en tiempos normales tienen muy buena pesca y sobre todo una gran producción de sus famosísimas anchoas. Además, como el agua del este del Pacífico está fría no hay mucha energía para evaporar agua y que se formen nubes por lo que no llueve casi nada y es por eso que existe el desierto de Sechuro en Perú donde usualmente llueve poquitísimo. Bueno, a excepción de cuando llega... ¡Es el niño oscilación del sur! ¿Pero qué es lo que le da origen a este engendro del demonio? El niño sucede cuando los vientos alicios se debilitan y dejan de arrastrar agua hacia el Pacífico Occidental. Cuando esto sucede el agua calientita que se estaba apilando en el occidente se desparrama hacia el continente americano. Todo esto genera una reacción en cadena. Primero, hace que las lluvias se recorran hacia el este arrojando una gran cantidad de lluvia a lugares como el desierto de Sechura o de Atacama lo que hace que florezcan las flores donde antes no había nada. Como ya no se apila agua caliente en el Pacífico Occidental ya no hay nada que siga alimentando los vientos alicios y con más razón se debilitan. O sea, imagínate, es como si está lloviendo y quieres sacar el agua de un bache con una escoba. Mientras sigas barriendo, vas a poder sacar el agua. Pero si paras, el agua se te va a regresar. Las escobas son los vientos alicios y el agua representa el agua calientita que tiende a regresarse cuando nadie la arrastra. Pues ahí lo tienes, planetarios. En este lado pueden ver un esquema con las condiciones normales del Pacífico Ecuatorial y en este lado un esquema en época del niño. Ahora, como algunos ya sabían, ¿qué onda con la niña? Pues esa configuración se da cuando los vientos alicios son tan fuertes que arrastran el agua caliente hasta el oeste con más intensidad, causando temperaturas más frías y sequía en Sudamérica y lluvias extremas en Asia Pacífico. Además, se ha estudiado que en un futuro el cambio climático hará que el fenómeno del niño se vuelva más extremo, causando sequías más intensas que podrían acabar con las cosechas de países enteros o lluvias más torrenciales que podrían desbordar ríos y dañar a las poblaciones. Así que ahora ya sabes todo lo necesario para entender el fenómeno del niño oscilación del sur. Si te ha gustado este video, dale like y deja tu comentario. Yo soy Raisa Pila, reportando desde el Pacífico. Y yo, Bernie Bastien, su capitán planeta y esto fue Planeteando. ¡Cámara, mis niños! Pues denle like y suscríbase a Planeteando y nos vemos en el siguiente video. ¡Se me cuidan, vatos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.